Es una pregunta formulada por el concejal don Ignacio de Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando a conocer cómo valora la delegada del área los derribos ejecutados recientemente por el Ayuntamiento de Madrid en el poblado del Callinero. Tiene la palabra por parte del Grupo Socialista, señor Ignacio de Benito. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Esperamos a la respuesta. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, doña Martí Guerra Esgarrobo. Bueno, en principio la valoración de estos derribos solo puede ser positiva porque se han derribado unas chabolas que estaban deshabitadas y con eso lo que hacemos es evitar generar un efecto de llamada sobre este poblado. Gracias. Tiene la palabra, señor Ignacio de Benito. Gracias. Muchas gracias. No es nueva nuestra preocupación sobre lo que ocurre en el Gallinero. Han sido muchas las iniciativas que mis compañeros Pedro Cerolo y Carmen Sánchez Carazo, alrededor de este rincón escondido del Madrid del siglo XXI, en el que malviven actualmente entre 40 y 50 familias. Teniendo en cuenta que han llegado a contar con más de 120 familias, entendemos, como ya les dijimos, que es un momento idóneo para sentar a todas las partes implicadas. Aquí no hay una comunidad de Madrid a la que echar la culpa y miren que la tienen muchas cosas. Aquí solo está el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Compensación de Valdecarros y los voluntarios, que son la verdadera Administración que actúa cuando aquellos a la que ustedes se representan miran hacia otro lado. Nos gustaría saber, en primer lugar, en qué fecha se originó este expediente. Nosotros visitamos ayer mismo el Gallinero y allí no lo saben. Se lo hemos dicho, no puede recurrirse a la piqueta sin una solución social y esa solución social no puede darse sin reunirse y sin sentarse previamente con los afectados. Y nada de eso se ha dado. Si no, sabrían ustedes que son los propios habitantes del Gallinero los que están desmantelando las chabolas desocupadas. Un nuevo error de forma de este Ayuntamiento ha provocado que estos derribos se produjeran cuando los niños estaban presentes. Unos niños que habían estado de campamento se podía haber esperado. ¿Por qué no se hizo bien? Algo en lo que mostró cierta sensibilidad hasta la señora Botella y se llevó a cabo el operativo sin que estuvieran presentes los niños. Les hablaré también de compromisos. Usted, el señor Barbero, el señor Calvo aquí presente, visitaron el poblado en septiembre y les prometieron mejoras. En marzo se volvieron a reunir con ellos, con las entidades que trabajan allí. Les aseguraron que en el plazo de un mes les volverían a llamar para seguir trabajando, pues aún están esperando. Desde el Grupo Socialista les vamos a realizar una serie de peticiones que provienen de los voluntarios. Y verán ustedes cómo son iniciativas sensatas y necesarias si queremos resolver o al menos mejorar la situación que se vive en este poblado. La primera de ellas es que creen la figura de un comisionado para el Gallinero. Como han hecho Comunidad y Ayuntamiento en relación a la Cañada Real. Es decir, un alto funcionario que coordine las actuaciones municipales en relación a este poblado. Y sobre todo que conozca la realidad que se vive. Utilicen para ello a los magníficos profesionales con los que contamos. Pero otórguenle a este puesto la relevancia suficiente para que, hablando en términos coloquiales, cuando ellos les llamen, ustedes cojan el teléfono. En segundo lugar, les pedimos de nuevo que sienten a las partes para intentar dar una solución definitiva al gallinero. Es el momento de menor ocupación y, por lo tanto, es una ocasión perfecta porque se precisarán menos recursos para solucionarlo. No querer abordarlo con carácter de urgencia es para nosotros una irresponsabilidad social y una estrechez de miras a nivel político. En tercer y último lugar, a corto plazo, tres peticiones muy necesarias. En más de un año de gobierno, solo han instalado un punto nuevo de agua. Es imprescindible la ubicación de contenedores para que puedan garantizarse las condiciones mínimas de limpieza, adecentar los viales internos del mismo hasta que se dé una solución definitiva y especialmente sensible instalar medidas reductoras de velocidad para evitar que los cientos de camiones con escombros que cruzan a gran velocidad el poblado puedan atropellar a niños que juegan en esa carretera porque no tienen otro sitio donde hacerlo. Poner tres badenes no puede ser tan difícil. Y ya acabo, señora presidenta. Les pedimos que se dejen de buenas intenciones y que se pongan manos a la obra. Es realmente urgente. A día de hoy, la única diferencia en relación al Gallinero entre ustedes y el Partido Popular es un grifo. Miren ustedes y queda por hacer. Muchas gracias. Muy bien, vuelve a tener la palabra la señora Marta Higueras. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a todas las iniciativas, pero la mayor parte de ellas ya existen. Con respecto a este último derribo, le puedo contar que hace aproximadamente tres meses se llevó a cabo en el Gallinero una redada policial que culminó con la detención de unas 20 personas y como consecuencias de esto se produjo el abandono de varias chabolas. Los derribos se han producido sobre estas chabolas que estaban vacías. Por lo tanto, no cabe pedir un realojo para unas chabolas que están vacías. Si es así, estaban absolutamente vacías. De hecho, nos reunimos con los habitantes del poblado y se marcaron qué chabolas se había que derribar, en qué plazos. Fueron ellos directamente los que dijeron qué chabolas eran. Bien, posteriormente, a haber acordado qué chabolas se iban a derribar, derribamos estas chabolas. Es evidente que había niños allí porque lo hicimos en un periodo de vacaciones, pero esto no produce ninguna situación de tensión porque ya se había acordado con los habitantes del poblado cuáles iban a ser esas chabolas que se iban a derribar que, como le digo, estaban vacías, como consecuencia de la redada y otras que estaban vacías anteriormente. Y también es cierto que dos de estas chabolas de difícil acceso fueron derribadas por los mismos habitantes del poblado, ayudándonos en esa tarea de no generar un efecto llamada. Por lo tanto, le digo que no entiendo bien cuál es su preocupación. También decirle que desde las trabajadoras sociales del distrito se hace un absoluto trabajo social con todas estas familias. Además, como usted le consta, también hay montones de organizaciones, de ONGs, de asociaciones que están trabajando con los habitantes y fundamentalmente con los menores que hay en este poblado, que la verdad es que hay multitud de menores. Y ya le digo, nos hubiera gustado no hacer este derribo con los menores delante, pero no les produjo ninguna intranquilidad porque estaba pactado con ellos. Gracias.